Y venían gritando, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y este ser humano se dio a la fuga, que se llaman lenguaje periodístico. Se lo va a cantar. Claro. ¿No hubo enfrentamiento entre tu puñado y tu pareja con él? No. Porque él se dio a la fuga. Claro. ¿Y qué hacen ahí? Ahí ellos me recogieron, otra gente ahí me ayudó también. Y el retén de carabineros del lugar queda, se ve, o sea, hay contacto visual entre este lugar y el retén, que a menos de 100 metros. Y por lo tanto corrimos, yo llevada y ellos llevándome, hacia el retén. Hacer la denuncia respectiva. Claro. ¿Y qué pasa en el retén? O sea, primero hacer la denuncia respectiva, pero sobre todo, yo te diría, por lo menos, mi sensación subjetiva era a pedir ayuda. Porque existe en la legislación chilena el deber de carabineros de prestar ayuda a las víctimas de una agresión. Ese es un primer deber que es ineludible. La policía debe hacerlo cuando se presenta una persona cualquiera, y en particular una mujer, de lo cual hay estatutos internos a pedir ayuda, hay lo que se llama el deber de socorro. ¿Y cumplieron con su deber? No, no cumplieron con su deber. ¿Por qué? ¿Qué te negaron? ¿No te dejaron entrar? ¿No fueron diligentes? No solo eso, sino que mira, a ver, quisiera explicarte la situación, si te parece. Por favor. Y después hacerte la interpretación. Adelante, adelante. Porque quizás podría ser muy mezquino interpretarlo antes. Por favor, con lujo de detalles. Yo llego a este lugar llevada por Pablo y Juan de Dios, que entran y dicen, ella acaba de ser golpeada por alguien, por un hombre, con estas características queremos hacer la denuncia y que lo vayan a detener inmediatamente. Huyó por ahí, les mostraron, como te digo, esto era, ya, y por lo tanto hay que ir a agarrar a este tipo. Nosotros también vamos, era como, por lo lógico, ¿ya? Y empezamos a notar desde muy inmediatamente una serie de cosas que, la verdad, es que yo no las notaba mucho primero. Las noto ahora. Pero el que las empezó a notar más fue Pablo y Juan de Dios, ¿ya? Cosas como qué, como que, por ejemplo, la reacción era no meternos para adentro de un retén que tiene una oficina, ¿ya? Sino que dejarnos sentados afuera. Nosotros tratábamos de entrar, claro, y ellos nos dejaban afuera. Pero yo decía, o sea, como que no me parecía raro en ese minuto, ¿ya? Pero a Pablo sí le parecía raro y decía, perdón, ella está herida, tiene un baño donde pueda lavarse, mira, está toda, ¿ya? Yo tenía moretones y heridas visibles en ese minuto, ¿ya? O sea, era obvio que yo venía a una golpiza. Y como que era una cosa rara, ¿ya? Y como es, así, o sea, y el Pablo decía, vayan, vayan a detenerlo y ellos no iban a detenerlo, ¿ah? Y pasaba mucho rato y volvíamos a decirle, bueno, pero este señor se puede escapar, se puede ir del lugar, se puede ir de la ciudad. Claro. Y seguía. Después entonces, pero, ¿usted está segura que quiere hacer la denuncia? Sí, señor, le decía a Pablo, yo quiero hacer la denuncia. Entonces este señor, este carabinero le decía, no estoy hablando con usted, estoy hablando con ella. Que era extraño en esa situación, ¿ya? Y entonces después le decían a él que se fuera, que se retirara. A Pablo. Claro, para otro lado, ¿ya? Y él decía, no puedo dejarla sola, ¿cómo la voy a dejar sola? ¿No había un superior en ese instante? Sí, bueno, permíteme un segundito. Por favor, dale, dale. Nos decían estos dos hombres con los carabineros, nos decían, ¿pero usted está segura que quiere hacer la denuncia? O sea, como ese chiste que existía en el periodismo hasta hace muy poco tiempo atrás, cuando las mujeres golpeadas, pero que era parte de la realidad, cuando las mujeres golpeadas iban a una comisaría a decir, oígame acá a mi marido de sacar la mugre, ay, te pegó fuerte o te pegó despacio, que era como la forma del maltrato policial de no entender el tema. Era como eso, un sesgo, un tono, en que, por ejemplo, decían, ah, pero no tenemos boletas para hacer la denuncia. ¿Qué boletas le decían a nosotros? El papel donde se hace, si esto no se hace en cualquier papel, y no hay boletas en el retenso. Bueno, no sé, ¿qué quiere buscar la boleta? No sé, ¿qué hacemos? Pero hay que detener a este hombre. Y todo esto comenzó a pasar mucho rato, y por lo tanto ya se empezó a desdibujar la situación anterior y a darnos cuenta que aquí se estaba incumpliendo al menos dos cosas, el deber de ayuda a una víctima y el querer hacer una denuncia frente a los cuales carabineros, lo único que tiene que hacer es tomar la denuncia. No puede, el carabineros no hace justicia, no son ellos los que dicen, por ejemplo, no, en realidad esta señora está soñando, tiene que tomar. Es la formalidad de tomar la denuncia. Exacto, y eso no ocurría, entonces pedimos hablar con el oficial a cargo. Y el oficial a cargo resultó ser, según supimos posteriormente, un mayor de nombre Mauricio Cadenas, que no solamente se negó a hablar con nosotros y a recibirnos en un reten, entiéndeme, de cuatro carabineros, sino que además, luego de que le fueron a decir que nosotros exigíamos hablar con él y que se hiciera responsable de la situación, él salió del reten rápidamente, dándole instrucciones a sus carabineros adentro, salió diciendo, yo no he estado aquí, nunca he estado aquí, yo nunca he estado aquí. ¿Ustedes lo escucharon eso? Por supuesto, lo dijo delante de nosotros. Se metió en una patrullera con un chofer y se retiró a gran velocidad. Después de eso, a nosotros nos dejaron solos en un patio, todos los demás desaparecieron, y fueron en un vehículo policial a lo que yo supuse que era por fin, después de 40 minutos, detener al agresor. Bueno, después de una buena cantidad de minutos más, aparecieron acompañados alegremente de este señor que identificamos hace un rato. ¿No venían detenidos? ¿Venían conversando? No venía detenido, venían conversando alegremente, muertos de la risa. ¿Qué pasa contigo cuando ves esta escena? Que la persona que tú esperabas que trajeran, a lo menos esposado, viene riéndose con los otros policías. Y lo entran donde nosotros no nos habían dejado entrar, a la oficina. Claro. Y se quedan ahí escribiendo todos los carabineros con él, y nosotros afuera, esperando no se sabía quién. ¿Qué sentí yo? Sentía a esas alturas bastante dolor, porque ya me había empezado el dolor, me había bajado la adrenalina. Y sentía además pena, o sea, lloraba, lloraba todo el rato. Estabas llorando en ese momento. Sí. ¿Tuviste la posibilidad de conversar con él, cruzar alguna palabra? No. ¿En ningún momento? Pablo trató de ir y no lo dejaron, lo detuvieron. No hubo ninguna posibilidad de... Y él establece ahí, mientras tú estás llorando afuera, producto de la impotencia, del dolor, de lo que estaba sucediendo. ¿Y adentro le tomaban la declaración a él? Claro. Pablo preguntaba qué era lo que estaba pasando, que ya todo era anomalísimo. Ya cuando había salido el mayor diciendo, yo no he estado nunca aquí, ya esto era ya lo más raro que podía haber. Y ya a esas alturas, con ese señor adentro, que escribían, preguntamos, preguntamos, preguntamos. Y finalmente salió uno de los carabineros y dijo, este señor presentó una denuncia cinco minutos antes que usted sobre agresión, en que dice que usted lo agredió. ¿Él viene antes que tú y te denuncia a ti? No. El carabinero dice algo que no ha sucedido en la realidad. Perfecto, no, 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 por cierto. Pero eso es lo que él te dice. Claro. ¿Quién le había venido antes? Él vino antes, cinco minutos, él acaba, no, él acaba de presentar una denuncia y nos la muestra. Aparecieron las boletas. Ah, las mismas boletas que te habían negado. Aparecieron las boletas. Él acaba de presentar una denuncia que está presentada cinco minutos antes que usted. Por lo tanto, lo que denuncia es que usted lo agredió a él. ¿Usted qué hace? O sea, Pablo me agarró, aterrorizados, porque ya esto era realmente kafkiano, me subió al auto y dijo yo me voy inmediatamente de aquí, voy a presentar una queja. Y ellos trataron como de que no nos fuéramos. De insistirme en que... Tendrían que haber dejado detenidas, es que efectivamente fue así. Uno ha visto estos casos de personalidades que golpean a periodistas y los dejan a lo menos retenidos durante algún momento. Claro, pero tú te das cuenta que no podría haber sido porque ellos sabían que era mentira. Ya había 40.000 testigos. Porque a todo esto el pueblo estaba francamente reunido alrededor del reten. Era el tema, me imagino. Estaban todos ahí. Yo no sé cuántos habitantes, pero estaban todos ahí. Y ahí se van ustedes del lugar. Ahí nos vamos del lugar. Porque previamente a eso, hay un detalle que yo no lo he relatado hasta ahora, ni Pablo tampoco, por protección justamente de los que me tenían que proteger a mí. Uno de los carabineros, en un momento en que no había nadie más, para que tú veas que no se trata aquí que yo quiera estigmatizar a carabineros, ni que crea que todos son así. Estoy alarmada con una situación que además desprotege, me imagino yo que ese reten no irá a ninguna mujer golpeada ni con las tripas afuera a hacer una denuncia, porque se expone a una situación horrorosa. Bueno, uno de los carabineros se acercó y nos dijo, váyanse de aquí, vayan a la prefectura del Paraíso, porque el mayor es compadre del agresor y el agresor es un paco. Eso te dice uno de los carabineros. Ustedes en ese minuto, porque se quedaron, veo que no le dieron mucha fe a lo que decían. No, porque era todo muy confuso, ya a esas alturas desconfiábamos de todo el mundo, no entendíamos lo que estaba pasando. Entonces, claro, en ese minuto exacto en quien nos dijo esto, no nos dimos cuenta como después, que en el fondo era una persona, un carabinero que estaba arriesgando su puesto, su cargo, y que lo sigue arriesgando. Claro. ¿Cierto? Quizás para ellos es muy fácil identificarlo, no lo sé. Para actuar debidamente, digamos, porque se dio cuenta de la operación que habían montado. Esto que tú nos relatas por primera vez de este carabinero que, aprovechando que no había nadie, se sincera con ustedes, le dice, váyanse a este otro lugar mejor. A la prefectura. A la prefectura. Porque el jefe es compadre del agresor. Y este es Paco, dice. Y agrega, y este es Paco, lo agrega así con esas mismas palabras. Y este es Paco. Esa declaración del carabinero, ustedes me dicen, no la consideramos un minuto por la confusión propia del momento. Después que salen de acá, deciden hacerle caso a ese carabinero e ir a esta... O sea, nos dimos cuenta que deberíamos haberle hecho caso inmediatamente. Claro. Y que estábamos todavía en una situación de peligro que no sé dónde podría haber parado, digamos. ¿Y qué pasa posteriormente en el otro recinto policial? En el otro recinto policial, yo soy... atendía adecuadamente, junto con mi cuñado y con Pablo, como corresponde a cualquier ciudadano normal. Si yo no pido nada especial. Claro. Sino que se hubieran seguido las normas que corresponden, simplemente. Y ahí se logró estampar la denuncia. Ahí se estampó la denuncia. En la boleta correspondiente. El capitán Alvear, que es la persona que está a cargo en ese minuto de la prefectura, nos explica, se da cuenta que yo estaba bastante choqueada, yo seguía llorando todo esto, sin parar. Entonces, nos tranquiliza, nos pasa una oficina, nos da agüita a mí. A Pablo le dice, señor, no se preocupe, ha hecho lo correcto, en fin. Y ahí nos dice, mire, existe el siguiente problema. Que aquí lo que correspondería hacer en este minuto es que yo agarro una patrullera y me voy a Laguna Verde a buscar al agresor. Y él es el que nos dice lo que corresponde aquí. Y el procedimiento, el procedimiento es clarísimo, es ir frente a su denuncia a detener al agresor. Lo primero que, pero lamentablemente, dice, no lo puedo hacer porque hubo una situación en Laguna Verde en que se presentó otra denuncia. Y eso impide que yo pueda actuar de esa manera. Que es la denuncia que él hizo en contra tu vida. Claro. ¿Tú le manifestaste a este mayor albear? Capitán. Al capitán albear las circunstancias especiales de falta de emisión, del compadrasgo supuesto entre la persona a cargo y él. ¿Y él qué te dice? Nosotros lo que hacemos es que Pablo le pide que nos comunique con el mayor Mauricio Cadenas. El que nunca estuvo aquí. Que nunca ha estado aquí. Que nos comunique telefónicamente. ¿Por qué? Porque además en el trayecto, en el trayecto de Laguna Verde hacia esta prefectura, que es lo que deberíamos haber hecho desde el comienzo, inicio, verásicamente, se comunica con nosotros, telefónicamente, el colega Felipe Gómez, de las últimas noticias. Ya. Diciendo, ¿qué pasa con Pamela? ¿Dónde está? ¿Por qué le dice Pablo? No, porque yo me he comunicado, me ha comunicado a mí carabineros, que Pamela está detenida por agredir a un poblador. ¿Y carabineros lo llama a él para alguna de sus fuentes? Entonces Pablo le pregunta, bueno, primero no, Pamela no está detenida, está aquí a mi lado y la verdad es que la situación es exactamente al revés. La agredida fue ella. Y parece que por un ex carabinero, que era lo que ya a esas alturas manejábamos como posibilidad. Y entonces Felipe Gómez, de las últimas noticias, me dice, yo hablé con un mayor Mauricio Cadenas, que está a cargo de la prefectura sur, creo, no sé, de Valparaíso. Y fue él el que me dio esta información, nos llamaron para darnos esta información. Más confuso de un todo. O sea, realmente esta era como, ¿dónde está la cámara indiscreta? Porque... Sin duda, todo lo que has venido relatando hasta ahora es como casi de película, porque es como que todo empieza a salir mal, como el día negativo, te niegan el derecho a ser recibida después de haber sufrido una agresión. Hay compadrasgo eventualmente entre la persona a cargo y... Y más encima, llaman a la prensa para avisar que la situación eres tú la culpable y no la otra persona. Hasta que finalmente, gracias a que un carabinero gentil se avispa y te da el dato que se vayan a meter a otro lado, recién entonces ya se dan cuenta que esto no era solamente suposiciones, sino que en la práctica estaban ocurriendo, así las cosas, y al punto que ya llegando a la prefectura, ¿no? Ya te dicen que no se puede detener a la otra persona porque había una denuncia en tu contra. Esto es un proceso bien extraño, complejo y me imagino muy difícil de asumir. O sea, es como que en cualquier minuto sale Tinelli, así como el peor día de tu vida. ¿Qué haces después que te dicen que no lo pueden detener por esta circunstancia? El Capitán Alvear se encarga de decirnos que él cree que es importante que nosotros presentemos una queja interna en carabineros, además de la denuncia que estamos haciendo. Correcto. Denuncia en la que además él se encarga, nos dice, es importante que ustedes cuenten en la denuncia de todo esto. O sea, que esto no empezó aquí, sino que empezó allá y cómo empezó. Y nos dice que él cree que es muy importante que nosotros hagamos un recurso que tiene un nombre que en este momento no retengo, interno, para el cual hay otra boleta, y que es necesario que allí pongamos exactamente qué pasó y cómo pasó. Y que eso va a ser materia de una investigación interna en carabineros que eventualmente pasaría a la justicia militar para determinar las responsabilidades de los mandos en este actuar negligente o en este vicio del procedimiento. ¿Y lo hicieron? Y lo hicieron. O sea, lo hicimos y lo hicieron ellos también, porque hay que dejarlo estampado allí. ¿Novedades sobre eso hasta ahora nada? Nada aún que te pueda contar. Ah, hay novedades, pero se van manteniendo dentro de cierta reserva. Digamos que es así. Perfecto. Ahora, una vez que ocurre esto, empiezan a salir las declaraciones de este señor Ricardo Mancilla. Un video, incluso tuviste la oportunidad de ver las imágenes que circulan por ahí, donde se te ve con unos perros. Y ellos plantean, la versión que ha planteado Ricardo Mancilla, es que tú llegaste con dos perros, los amarraste en la reja de una casa, salió el dueño de la casa y te dice, por favor, mueva a los perros, porque a mi perro, que es una quita, los está poniendo nerviosos. Tú no habrías accedido, o eventualmente en algún minuto después accediste, y cuando sueltas uno de los perros, tuyos, se acerca al puesto de alguien, que no era Mancilla, pero Mancilla estaba cuidándolo, y orina sobre unos confortos, algún papel higiénico que estaba ahí. Él dice en su relato, que le pega al piso para espantar al perro, tú te acercas y le dices, le pegaste a mi perro, él te dice, no, no le he pegado, y tú le habrías dicho, te gustaría que yo te pegue a ti, y ahí habrías procedido tú a pegarle una patada a él. Esa es la versión que él ha contado, y que se ha hecho saber, y se ha hecho pública en estos días. Por eso era tan importante también escucharte a ti, personalmente, esta noche conocer tu versión de los hechos. ¿Qué te parece esa versión que él relata? No me voy a referir a esa versión, a lo que me parece puntualmente. Te voy a decir solamente que en realidad esa es una de las versiones que él ha entregado. Hay más de una. Si tú ves los medios, te podrás dar cuenta que hay más de una. Hay más de tres. ¿Ya? Ahora, en todas esas versiones, hay una coincidencia que me parece relevante, que es que él reconoce que me pateó. ¿Por qué los perros no sé qué? ¿Por qué el gato? ¿Por qué el ratón? ¿Por qué el canario? ¿Por qué los papeles con forn? ¿Por qué? ¿Ya? De lo que se trata aquí es de un hombre de 120 kilos, que por las razones que sea, me insulta, reiteradamente, y me patea en el suelo. ¿Ya? De lo que se trata aquí, no es posible que sea una justificación por angas o por manga, ni es posible que frente a la agresión de un hombre contra una mujer, ¿ya? Tratemos de equiparar, ver la posibilidad de... A mí me parece, y claro, soy la parte afectada, entonces quizás eso me desacredita, pero en mi larga carrera profesional he insistido una y mil veces, y ahora con mayor razón, que a un agresor de una mujer lo único que cabe es identificarlo, aislarlo y castigarlo. No hay medias tintas, no hay medias tintas, no hay la posibilidad de darle el espacio para que se esplaye, diga, explique, que por lo demás en este caso lo ha tenido de sobra. Más que eso, respecto de las situaciones puntuales, no me voy a referir. Hemos escuchado tu versión que nos parecía muy interesante y era importante conocer, era muy necesario conocerlo. Yo te quiero explicar que yo no pude hablar antes. Yo te quería preguntar, ¿por qué no habías podido hablar antes? ¿Por qué pasó una semana antes de...? Eduardo, mira, la denuncia de una agresión, en este caso yo estoy denunciando lo que podrían ser tres delitos, y quizás más. Una agresión física con lesiones, una amenaza de muerte, reiterada en el rato de la agresión, y lo que podría ser la denegación de justicia o del servicio correspondiente, el procedimiento correspondiente de Carabiner. En eso... ¿Qué te estoy diciendo? ¿Por qué no habías hablado antes? Ah, bueno. En eso, el paso siguiente para que una denuncia sea efectiva es que se haga contratación de lesiones, que es una pericia médico-legal. No es que yo vaya donde el médico es la esquina, no. Tengo que ir a un lugar que legalmente esté establecido, en este caso un hospital en Valparaíso, ¿cierto?, donde se hace una descripción de las lesiones que yo tengo o no tengo que va a timbrar y que forma parte del proceso. ¿Ya? Esas lesiones que a mí me constataron en que me constataron policontusa con una serie de lesiones en el cuerpo vistas por el médico, pero además con radiografía y con una serie de exámenes, ¿ya? van acompañadas de una licencia médica de parte del mismo organismo en que dicen que yo debo tratarme y tener reposo absoluto durante una semana. Eso me inhabilita a mí porque yo debo cumplirlo legalmente para hablar hasta hoy en que estoy hablando contigo. ¿Has tenido la posibilidad? Sería interesante quizá determinar que la denuncia de este hombre, este valiente, no hay constatación de lesiones. En lo de él, en esta denuncia previa supuestamente a la tuya no hay constatación de lesiones. Hasta donde yo sé. Todo lo que nosotros sabemos en realidad lo hemos sabido porque la gente nos lo comunica. por distintas vías. ¿Tú constatación de lesiones la harás pública en algún momento? Les mandé el documento. ¿Lo tenemos nosotros? Sí. Lo tenemos nosotros a ver si lo podemos rescatar por ahí. Vamos a ver, aquí hay un certificado de recepción de solicitud pública, detalle de la causa y aquí hay una fotografía. Perfecto. Nosotros hemos sabido... Esto que tengo acá, certificado de recepción de solicitud de información pública, es un documento que presenta tu pareja, Felipe Ernesto Maltés, con esta fecha, se recibió la solicitud de información, la quiero mostrar acá, asignándose el código de tramitación interna, la respuesta será entregada por el Departamento de Información Pública de Carabineros dentro de los plazos dispuestos en el artículo 14 de la ley sobre acceso a la información pública. ¿Esto tiene que ver con qué? Con que hay una tramitación a partir de mi denuncia y bueno... ¿Esto no tiene que ver con la investigación interna del procedimiento inadecuado? No sé exactamente sobre qué es esa petición, Eduardo, y te pido por favor que me disculpes porque yo estoy consciente que estoy pensando lento, de que estoy como... Por eso lo dijimos al comienzo de la entrevista para que nadie piense que eres así o que anda... No, está... Que quede así. Claro, no tiene que ver con la agresión sino que tiene que ver con otras situaciones que se han confluido el día de hoy. Antes de entrar a la entrevista se ha sentido mal Pamela y de hecho ha hecho un esfuerzo para poder estar acá sentada. Pero entre medio también pasaron cosas divertidas. ¿Cómo qué? Siempre después con el tiempo uno empieza a ver como el lado medianamente agradable a todo. ¿Qué ha pasado divertido? No, no, no. Nada fue agradable pero dentro yo creo que toda toda tragedia tiene su parte de comedia entre medio. ¿Qué parte de comedia hubo en esto? Pero es que voy a embarrar todo el cuento. No, pero ya nos ha quedado claro tu visión pero sería bueno conocer ese otro lado también. No, que me estaba acordando no, además me va a salir fomísimo pero no, ya importa. Ya, hacemos rápido esto. No, sí, si no voy a hacer eso de haberte lo dicho. Lo que pasa es que en el minuto en que estábamos en este parte de afuera de este retén viviendo esta situación horrorosa había un tremendo dolor a mierda. Ya, perfecto. muy fuerte pero muy grande y resulta que cuando nos fuimos a la prefectura entre medio medios peleados porque en todas esas situaciones no sé si te pasa o sea que uno se pelea mucho con su pareja porque te dije que no que te fuiste a la feria a meter por qué no sé qué y bueno todas esas cuestiones entre medio aparte que yo lloraba 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 pero cuando por fin nos fuimos de ahí y nos metimos al auto ¿ya? Pablo me preguntó mi amor ¿te cagaste? Te pregunté y yo no era lo que pasa es que la perrita ¿ya? que estaba conmigo que son perritos lo más buenos que hay a tal punto que no no hicieron nada mientras a mí me golpeaban se quedaron como ladrando como pero no atacaron ¿ya? Ella de susto se hizo caquita y como yo la agarraba entre medio este olor se esparció por toda la situación y terminó impregnando claro entonces ahí Pablo te pregunta te ha dicho que no te caigas cuando hay problemas los típicos los típicos que ahora pesaba el otro carabinero fue el capitán Alvear cuando llega con tamaño buqué ha sido simpático ya está hecha la denuncia entonces Pamela tú la has presentado ¿en qué fase estamos en términos judiciales? Bueno yo me imagino que lo que corresponde ahora es que un fiscal que es un señor determinado que tú lo tienes en una fotito ahí un señor Pizarro tiene que investigar esta denuncia y tiene que establecer responsabilidades y probablemente tiene que investigar el cúmulo de antecedentes que a nosotros nos han ido llegando por distintas vías el hecho de que efectivamente se trataba de un carabinero según entendemos dado de baja del OS7 dado de baja por mala conducta por conductas violentas según entendemos esto habrá que investigarlo que ese carabinero no se identifica como tal en ningún momento durante la denuncia ni posteriormente a ella que en un primer momento intenta decir que se llama de otra manera que los propios carabineros del retén empezando por un mayor encubren el hecho de que se trate de un carabinero exprofeso tendrá que investigar probablemente ese fiscal por qué ocurre todo eso por qué se monta el operativo que se monta para defender a un agresor otras denuncias que hemos recibido como el hecho de que este señor en esta feria que sería ilegal y que funcionaría al amparo de este mismo retén de carabinero es un señor que vive a su vez en unas cabañas que arrienda en una toma de terreno donde tendrían otras cabañas que también arriendan otros carabineros de este retén y probablemente un mayor también un oficial también podría tener intereses allí tendrá que investigar también el fiscal por ejemplo si es efectivo o no lo que nos han hecho saber y que es que este individuo este agresor aparte de tener antecedentes de violencia y tener aterrorizado a todo el sector de Laguna Verde tiene aparentemente vende armamento militar de servicio en esa misma feria ¿ya? y vende además medallas del 11 de septiembre o sea tiene varias aristas esto que parece que no están vendiendo no están teniendo mucha salida medallas del 11 de septiembre son las medallas al mérito por haber participado en el golpe que tiene además un facebook en que se identifica a sí mismo como un fanático minochetista ¿ya? en fin yo creo que el fiscal probablemente tendrá que ver todas esas múltiples aristas que tú señalas de un caso que podría ser tan simple ¿cierto? podría ser un caso más de agresión por parte de un hombre a una mujer en este país o sea yo creo que en estos días yo he estado pensando harto sobre lo que pasa cuando una mujer denuncia y a lo que se enfrenta realmente porque en este país se está haciendo una campaña millonaria y yo creo que la ministra Smith se puede poner fleco y seguir gastando platas y platas en hacer una campaña de maricones es el que le pegue a una mujer pero si cuando una mujer denuncia no se respetan sus mínimas garantías civiles ¿ya? si carabineros juzga protege al agresor de manera evidente y nadie hace nada yo creo que la ministra puede hacer lo que quiera pero las mujeres evidentes o sea ¿con qué cara alguien le pediría a una mujer agredida en Laguna Verde que vaya a denunciar un hecho a ese retén yo estoy segura que nadie lo hará la relación con estos carabineros puntuales no fue sin duda la mejor ahora muchos han hablado también en la prensa de esta agresión colegas opinólogos han salido también a dar sus puntos de vista ¿qué te ha parecido la cobertura de los medios en general respecto a este hecho? mira tengo que decirte que me ha parecido muy adecuada porque se le ha dado el espacio al agresor que tiene derecho a dar su punto de vista se ha informado yo creo que la mayoría de los antecedentes más importantes para resolver el caso están en la prensa o sea ha ido quedado consignado por ejemplo este mayor cadenas del que te hablo insistentemente habló con las últimas noticias y después parece que alguien lo hizo callar porque desapareció el mapa el mayor cadena ya o sea yo creo que por cierto que hay algunas personas siempre que ¿cómo decirlo? que muestran ley lacha en este caso han sido dos solamente ¿quiénes? creo yo ¿quiénes son esas dos personas que han mostrado ley lacha? bueno una connotada amiga de los agresores que le dicen comunista a la gente y encuentran que la gente porque es comunista hay que matarla una connotada amiga de los corvos que anda con un corvo ¿tú sabes para qué se usaron los corvos en este país? para matar comunistas ¿cierto? para eso se usaron los corvos bueno una connotada opinóloga que anda con un corvo colgado en el cogote se permitió es ir ocupando el espacio de un canal que yo entiendo que va avanzando hacia una línea democrática y pluralista que que yo me había tirado una escalera para fingir las lesiones me parece peligroso usar los medios de comunicación para una cosa así porque creo que independientemente de lo que pase conmigo comentarios de ese tipo benefician y estimulan a los agresores de mujeres de manera innecesaria Pamela tú la conoces te refieres a Patricia Maldonado en esto que acabas de decir tú la conoces a ella ¿no has hablado con ella de esto? ¿no se te ha ocurrido decir oye a ver explícame para dónde vas con esto ¿qué? explícame ¿qué? el por qué ella infiere esto ¿no has tenido la posibilidad de conversarlo personalmente? no hay ningún interés ¿por qué crees tú que ella hace esto? es algo que ella tendrá que explicárselo a Dios porque yo entiendo que es católica o que crea en Dios o a su conciencia o a quien corresponde te lo pregunto porque ella está planteando su tesis de por qué podría haber llegado a ocurrir esto y eventualmente tú te podrías haber tirado una escalera para fingir lesiones pero me da la sensación que de pronto en el ambiente de la farándula no tienes la posibilidad de hablar ese oye ya está bien cada quien hace lo suyo cada quien se pensará lo suyo pero te quiero decir que y esto es una cuestión incluso de género esto fue así así y asá por eso te lo pregunto si dentro de no se te ocurrió llamarla o hablar con alguien y decir oye me imagino que de pronto a lo mejor a ti también se tratan de ubicar y decir oye Pamela lo que pasó fue tal y tal cosa mira a mí me me hace reflexionar quizás hasta positivamente que haya solo dos personas que se salgan como de la humanidad con que en general yo creo que es la tendencia de la prensa hablar de los temas además que esto sucede en un contexto Eduardo esto sucede en un contexto en que hay una colega con la que quisiera además solidarizar pública y activamente que es Natalia de SQP que fue agredida por un futbolista muy connotado solo que en el caso de ella afortunadamente la fuerza pública que es investigaciones hace lo que debería ser ¿ya? claro en el caso de Patricio Laguna también los carabineros hizo lo que tenía que hacer y se trata quizás de personas influyentes que ellos podrían haber dicho me estoy metiendo en un lío bueno a mí me tocó que no solo no hicieron lo que tenían que hacer sino que le prestaron ayuda y socorro al agresor en vez de a la víctima me imagino yo que si no queremos que se sigan agrediendo mujeres y asesinando mujeres en este país todos los santos días y que no tengamos este ranking horroroso en que somos campeones del femicidio del asesinato y la agresión de mujeres las instituciones correspondientes tendrán que tomar cartas en el asunto nos dicen que las instituciones funcionan ¿y quién fue la otra persona? me nombraste a dos la otra persona fue Jordi Castel ¿qué dijo él? prefiero no repetirlo ¿Diori Castel que por lo demás fue protagonista de la campaña del maricón en el que le pegó una mujer? claro justamente él el niño símbolo de la agresión a las mujeres prefiero no referirte a eso aprovecho y esto ya fuera de la conversación que hemos sostenido de ofrecerte a la cámara como lo hacemos con todos nuestros invitados si es que quieres hacer algún llamado si es que quieres decir algo alguna idea la cámara es tuya te lo ofrece me gustaría decir que que yo no estoy acostumbrada en realidad a hacer la noticia se supone que yo comento la noticia nunca lo he sido en mi vida nunca he hablado de mí ni de mi acontecimiento y por lo tanto no me es fácil vivir esta situación es una situación que me ha dado mucha pena y en la que por primera vez creo en 40 años de trayectoria me he preguntado qué estoy haciendo y si tiene sentido y me han dado ganas en realidad de retirarme de la vida pública y dedicarme quizás a ayudar a gente desde otro lugar pero por otro lado también y paralelamente con eso pienso que a mí me ha tocado vivir lo que viven tantas mujeres en este país todos los días y quizás yo puedo avanzar un poco tratar de avanzar un poco para que no sea tan difícil el camino de la denuncia pero en realidad Eduardo no me resulta mucho porque estoy todo el rato como reviviendo bueno Pamela muchas gracias por habernos acompañado por haber contado acá en nuestro programa por primera vez tu versión vuelves a intrusos y a cuando si mañana mañana ya estás de vuelta bueno que estés muy bien ánimo con todo y ojalá que cambie esta situación dicen que el tiempo cura todo pero a veces no es cierto pero año bueno muchas gracias a ti gracias por habernos acompañado esta noche vamos a hacer una breve pausa muy muy breve pausa y al regreso tenemos una conversación tremendamente interesante también existe el diablo ok ya usted dirá sí claro que existe pero estará entre nosotros ya el diablo el profesor Hugo Cepeda nos va a contar detalles un hombre que sabe mucho de estas materias ya regresamos amigas y amigos ya estamos de regreso acá en Mentiras Verdaderas en vivo y en directo antes de presentar a nuestro siguiente invitado quiero saludar a mi buen amigo Joao del restaurante Fuego y Leña que nos acompaña cada noche permite que nuestros invitados disfruten también de rica comida de Brasil si tú quieres disfrutar de estos placeres maravillosos tienes que ir a Termas Internacional ahí está el restaurante Fuego y Leña di que vas de parte nuestra de Mentiras Verdaderas y verás que te van a hacer una atención muy especial www.fogohelena.cl y el teléfono es el 846-6428 846-6428 para que usted también pueda disfrutar de esta rica comida de Brasil existe el diablo está entre nosotros el diablo cuántos nombres tiene el diablo de qué manera se manifiesta el maestro el profesor Hugo Cepeda nos acompaña esta noche por favor pide un fuerte aplauso profesor que honor tenerlo acá para mí el honor y el gusto también la cantidad de veces que lo habíamos querido tener para disfrutar de su sabiduría es innumerable así que estoy muy contento de contar con usted muchas gracias antes de conocer su experiencia que ha tenido experiencias bastante cercanas le pregunté en una oportunidad al cardenal Medina por la existencia del diablo quiero que vea lo que nos dijo en aquel momento y luego nos metemos a esta conversación con el profesor Hugo Cepeda aquí está el otro día salió una información de que había habido un robo importante en el Banco Central bueno uno supone que la gente que trabaja en el Banco Central es gente muy honrada ¿no es cierto? pero de repente como el diablo está presente en todas partes como el diablo está presente en todas partes terremotos tsunamis hambre en el mundo epidemias sinónimos de destrucción y temor por nuestras vidas miedo sufrimiento injusticias palabras que relacionamos con un concepto milenario el diablo culturalmente relacionamos lo malo que nos pasa con malas energías o una carga de la que debemos liberarnos siempre hablamos del diablo para referirnos a lo negativo pero ¿este ser realmente existe? existe y se manifiesta y una de sus principales artimañas como escribió muy bien Baudelaire en su día es hacernos creer que no existe precisamente al diablo le interesa muchísimo hacerse hacer su trabajo sin que se note su influencia sin que se note su presencia es mucho más fácil para él trabajar sobre una gran autoridad política religiosa organizar guerras conflictos problemas de todo tipo y provocar en las personas normales y corrientes provocar tentaciones de todo tipo de materia materiales de riqueza de lujo de sexo de poder casos como el de caradima dentro de la iglesia católica son más que una muestra más que evidente de la influencia del diablo el diablo se mete donde más daño pueda hacer la existencia del bien y el mal así como la constante lucha entre ambas fuerzas siempre ha estado presente en la humanidad puede tener diferentes nombres pero comúnmente relacionamos lo bueno con Dios y lo malo con el diablo esta lucha proviene de tiempos inmemoriales según la biblia Lucifer era el ángel más brillante que había en el cielo pero sintió celos y pecó de soberbio quería ser como Dios desde ese día fue expulsado convirtiéndose en satanás el diablo estaría rondando entre nosotros variadas son las historias de exorcismos que intentan liberar las almas presas de su maligno poder nadie lo ha visto entonces ¿cómo podríamos liberarnos de él? principalmente se lucha con muchísima fe con mucha oración y sabiendo por encima de todo que Dios es mucho más fuerte que el demonio y que cualquiera de sus manifestaciones así como los ángeles son atraídos por el orden por los perfumes por la música suave o por el silencio pero no el silencio es silencio espectral sino más que nada un silencio agradable el ruido del que se yo del viento de los pájaros pero no un silencio como de de catacumba así mismo a los demonios le atrae la pelea los gritos la bulla la música estrendosa el caos el desorden la suciedad y los malos olores quizás el diablo solo sea un invento de nuestra cultura para justificar las cosas malas que nos pasan quizás el hombre sea su propio diablo que intenta destruirse a sí mismo lo cierto es que la maldad existe y debemos estar preparados justamente del diablo es de quien hablaremos esta noche profesor Hugo Cepeda el diablo existe sí señor existe el diablo está entre nosotros está entre nosotros y es precisamente quien por envidia del diablo dice la biblia entró la muerte en el mundo porque él como uno puede atentar en contra de Dios porque no es tonto tampoco el diablo sabe que él es Dios trata de apartar al hombre de ese plan salvífico que Dios tiene preparado para él y de que el hombre existe ha comenzado a realizar una labor siempre negativa comenzó con nuestro primer padre Adán y Iván en el paraíso y continúa con nosotros hasta el día de hoy por eso la principal la manera como actúa va variando hay un viejo refrán que dice que el diablo está más por viejo que por diablo o sea va aprendiendo ciertas cosas y además también el método ordinario que utiliza él y sus ángeles porque son muchos los memorios son legiones son legiones entonces ellos tratan de persuadirnos a que nos apartemos del camino que Dios lo ha trazado y esto lo hace mediante la tentación la tentación es persuadir para realizar algo no determinar porque entonces no seríamos libres cuando nosotros pecamos somos libres pero cuando nosotros seguimos las insinuaciones del diablo es porque accedemos a sus tentaciones es la manera normal como actúa ahora utiliza también otro tipo de caminos los caminos de las agresiones cuando se trata un hombre muy santo como por ejemplo el padre Pío o las también a veces la imaginación en nuestra empieza a actuar y nos presenta una serie de situaciones para desesperarnos y finalmente de manera excepcionalísima también puede existir el caso de una posesión diabólica posesiones diabólicas en las cuales él logra penetrar nuestro cuerpo e impedir que el alma se manifieste porque el alma se manifieste externamente a través del cuerpo entonces él se interpone y actúa como si fuésemos nosotros profesor usted previo a me relataba de algunas experiencias de las cuales usted fue testigo de manifestaciones diabólicas antes de yo le quiero pedir a la gente que está y que están deseosos en twitter ofrecerle la posibilidad de hacerles preguntas también al profesor Hugo Cepeda entonces vamos a hacer un hashtag en twitter ahí está pregúntale al profe Cepeda ojo Cepeda con z Cepeda pregúntale al profe Cepeda para que manden sus preguntas se las vamos transmitiendo al profesor usted me contaba de una experiencia que le tocó vivir y que era por lo que me contaba usted escalofriante por favor relátenos bueno lo he relatado otras veces pero yo creo que siempre es necesario esto se lo presente hace 30 años hace 30 años atrás en Lácuila ciudad cercana unos 60 que es nuestro Roma un detalle su arzobispo era Monseñor Martini que había sido anuncio apostólico aquí en Chile así que yo lo conocía a él y yo muchas veces iba acompañando a otras personas pero él con cierta frecuencia me invitaba a que lo fuera a almorzar con él en su en su diócesis y en una ocasión me pidió que asistiera a una investigación que se estaba realizando respecto a una eventual posesión diabólica bueno yo fui el me llevo incluso él entró también allí y efectivamente había un sacerdote especialista y designado por el mismo como investigador de este caso de posesión diabólica la madre de una niñita de unos 12 o 13 años dos tipos bastante fuertes que eran los que la controlaban un poco y nosotros dos entramos y lo primero que observamos fue un ambiente frío ya estábamos a comienzos de junio en esa época ya hacía calor allá en el hemisferio norte y un ambiente frío y sobre todo un ambiente denso muy denso como si una enorme cantidad de seres estuviesen allí presente y un ambiente viscoso como que se podía cortar con una hoja de afeitar la niña miraba normalmente no hubo ninguna expresión externa que llamara la atención al rato la niña llegó y comenzó a hablar y empezó a narrar sobre la Biblia comenzó con la epístola a los romanos de San Pablo y usó primero que nada dijo en griego en latino en italiano en castellano en el todo pecado refiriéndose al pecado de Adán muchos dicen bueno y por qué no habló en hebreo también no habló en hebreo porque en realidad ese epístolo fue escrito en griego fue escrito en griego un detalle muy importante que solamente costaba darse cuenta y que perdón profesor si alguien quisiera engañar con eso uno se imagina que hablar en hebreo exactamente entonces este es un detalle muy especial que indica precisamente una presencia también muy especial y enseguida la niña con una alteración de voz no muy notoria comenzó a hacer la historia de Añeba haciendo pasar al diablo como el gran liberador él como lo llamaba que precisamente Dios tenía sometido a nuestros primeros padres que tenían que reconocerlo a él como su creador como su padre y eso le coartaba la libertad porque la libertad según ella decía era absoluta y era sin límite hacer siempre lo que nosotros queriéramos sin considerar nada ni a nadie y él siguió narrando varios padres y cambiaba de una lengua a otra traducía hubo un momento en que estaba hablando del latín y yo no entendí porque el latín mío es de arrabal napolitano y filotece me hablan del latín muy correcto y yo no entiendo entonces ella me dice en castellano si lo que quiero decir es esto es un miedo enorme y de repente una cosa muy curiosa el sacerdote que estaba rezando a todo esto de repente dice que Dios que ha hablado por medio de los profetas que eran hombres realmente santos voceros de Dios y la niña comienza a reírse o que él estaba actuando por la niña jajaja se echaba para atrás hombre que profeta hombre es profeta si hasta los burros profetizan y hay una cápita en la biblia me parece en el libro del éxodo que se trata el caso de la burla de Balán una persona que tenía una burla que profetizaba y que hablaba caso único en la biblia o sea existe narrado en la biblia o sea la versación con que este ser que estaba en la niña hablaba pero era asombroso ¿cuántos años tenía la niña? la niña tenía unos 12 o 13 años no más era difícil que estudiara los idiomas y enseguía varios idiomas o sea utilizaba perfectamente 5 lenguas iba traduciendo un lugar a otro a veces usaba una a veces usaba otra ¿y usted qué hacía mientras preguntaba? yo estaba muerto de susto en un rincón allá de repente cometí creo que lo cometí al principio el error de preguntarle indebidamente ¿quién eres? y nadie me encontró y a ti ¿qué te importa? me lo encontró en castellano yo se lo había presentado yo se lo había preguntado quizá en italiano me lo contestó en castellano entonces esto realmente a mí me conmovió mucho yo dije mire esto es suficiente para que el monseñor le dije al arzobispo decrete usted que ya está agotada las investigaciones y puede hacer furiososismo para expulsar al demonio o a los demonios que poseen esta niña no terminaba de decir eso cuando la niña se echó hacia atrás y comenzó a hacer este movimiento hombre a ser hombre a ser levanta este movimiento y a subir por la pared para arriba a trepar por la pared así como oruga de espalda así y así hace esto y al final puso los ojos en blanco y los brazos en cruz y los pies en punta más o menos a una cuarta de la cabecera de la cama esta mano derecha mía esta pasé yo para comprobar que realmente ese fenómeno de levitación existía y estaría ahí más o menos un minuto un minuto y medio enseguida abajo y se puso a dormir la niña despertó como a los 25 minutos 30 minutos ya no habíamos ido pero nos avisaron que la niña había despertado totalmente normal por supuesto que decretaron la celebración de un exorcismo y la niña en una o dos sesiones sanó el exorcismo precisamente es un sacramental de la iglesia por el cual se purifica a una persona o a un ambiente y se expulsan los seres malignos se expulsan invocando el poder que Jesucristo ha entregado a la iglesia para poder hacer precisamente este tipo de sanación espiritual profesor esta niña ¿por qué estaba vulnerable? ¿por qué en ella se manifestaron de esta manera este demonio este es el misterio mayor que existe no se sabe no se sabe usted ve que en la película exorcista por ejemplo una niña también inocente hay criaturas inocentes incluso hay santos a veces hay santos en que o han sido poseídos o que han sido agredidos el caso típico del padre Pío que permanentemente era agredido santo cura de Ars una serie de personas san Antonio en el desierto a los principios del cristianismo usted menciona el padre Pío esos estigmas que él tiene son agresiones no esos estigmas fueron precisamente situaciones de carácter místico religioso de él una cosa bien clara él no fue declarado a santo por los estigmas la iglesia no tiene confianza en ellos porque también pueden ser producidos por condiciones de tipo psicológico el padre Pío el padre Pío fue caracterizado por muchísimas otras situaciones para mí es el hombre es el santo más taumatúrgico más importante del siglo XX profesor vamos a ver que están preguntando en Twitter usted tiene cuenta de Twitter no pero si tengo Facebook tiene Facebook a ver pregúntale al profe Cepeda dicen hay varias preguntas ¿cómo se presenta Gonzalo dice ¿cómo se presenta el demonio en los niños y por qué? ya el demonio en los niños yo siempre hago una distinción si los niños son bautizados o no es relevante es relevante en mi opinión cuando uno se encuentra en una casa con un niñito 5 o 6 años o una niñita 5 o 6 años no bautizado hay ciertos fenómenos que se presentan que ven ciertos seres como una especie de enanos como de nomos una cosa así como duendes parecido a los rulings parecido así a ellos los ven en ciertos lugares y eso se repite muchas veces y posteriormente cuando son bautizados todo esto se termina eso es la experiencia me lo he indicado o sea yo simplemente aquí narro lo que ha sido mi experiencia y esto pasa en los niños ya es muy difícil que vaya a haber una posesión puede haberla pero casi no hay pero si no hay gente adolescente y gente joven gente cualquiera otro tipo de edad también ahora como se puede establecer si realmente hay una posesión diabólica porque el caso que yo aquí les conté en realidad es un caso muy excepcional como en la película El exorcista igual son tremendamente evidentes hay casos por ejemplo que no son tan evidentes entonces ahí hay que investigarlo más a fondo respecto a que actitudes se tienen por ejemplo odio a lo religioso una fuerza realmente extraordinaria y sobre todo que van una hablar permanentemente denigrando todo con garabatos con calumnia y además hay otra cosa y cuando hay apariciones por ejemplo de espíritus malignos yo siempre confío mucho en la actitud de los animales nosotros podemos a veces psicológicamente creer que estamos viendo una visión cuando no existe pero un animal no tiene psicología si un gato si un perro por ejemplo se acercan ladran se retiran o se asustan es porque algo hay y pasa eso pasa muchas veces un perro de pronto como que si no hay nada si no hay nada y a veces nosotros no podemos sugestionar a un animal así que por eso ese para mi es una de las de las demostraciones más palpables cuando usted ve un animal que está ladrando y no hay nadie evidentemente hace algo usted que tiene más práctica bueno es que muchas veces pasa eso normalmente pasa pero hay que ver otro tipo de cosas porque uno para mi unas cosas que me llaman mucho la atención son los enjambres de mosca cuando es imposible que haya mosca en el lugar claro a mi me pasó una vez haciendo una investigación en una casa aquí incluso en el barrio alto resulta que estaba una pieza totalmente cerrada y de repente habían como trescientos cuatrocientos boscardones grandes entonces yo inmediatamente pensé en que quien estaba dominando el lugar era Beselvú que es el señor de las moscas ¿cómo se llamaba? Beselvú Beselvú bueno es que los demonios son muchos claro nosotros no conocemos los nombres de todo conocemos los nombres de algunos nomás pero sin embargo estos estos boscardones estuvieron más o menos bastante tiempo hasta que se abrió una ventana y se fueron y en esa misma casa se cerraron todas las ventanas se cerraron todas las puertas del comedor y quedamos al lado afuera más o menos unos diez minutos y cuando entramos estaban todos los muebles desarreglados algo parecido pasó una vez también claro que aquí puede que no haya sido influencia del diablo puede haber sido durando en pena en el hospital San José que queda al lado del cementerio general ahí en la capilla por ejemplo nosotros entramos estaban todas las bancas todos en orden debido salimos cerramos la puerta y nos quedamos al lado afuera al cabo de que tuvimos un ruido entramos y estaban todas las bancas arregladas pero ahí pueden ser armas en pena eso puede ser exactamente ahí no es necesario que sea precisamente el demonio ahora lo que sí con el demonio es otro problema viene broma es el problema que seduce mucho a los jóvenes que son las tales huijas eso mire hay varias preguntas aquí que preguntan Jocelyn Arangua Francisco Morales Paulina Canales Alejandro Toledo preguntan ¿hay algún riesgo con la huija? sí de una u otra manera pero preguntan lo mismo sí hay riesgo muchas veces los jóvenes entran a las huijas por curiosidad claro yo cuando era adolescente entra a tener las huijas pero me entraba tentación de risa así que me echaban no, no, no había usted también lo experimentó con eso no, pero lo pude experimentar porque me echaban porque me entraba tentación de risa se empezaba a reír y me echaban se pega para afuera fuera señor bueno entonces ¿qué pasa? es que en la huija entran por curiosidad claro pero ¿qué es lo que acontece muchas veces? yo siempre creo que la huija puede ser una farsa todo falso pero puede ser verdadero y si es verdadero es porque está actuando el diablo ¿y cómo actúa el diablo? el diablo por ejemplo conoce cómo eran los giros idiomáticos que usaba una abuelita la manera como se expresaba entonces podía actuar así entonces uno de los que están haciendo la huija es mi abuelita que entró se le llamó el espíritu y entró pero aquí se abren portales y uno no sabe quiénes además pueden entrar o los únicos que entran que pueden ser los espíritus malignos y después cómo cómo los sacan para afuera entonces ahí ocurre que muchas veces estos jóvenes terminan con asistencia psicológica o aún más formando alguna secta satánica y realizando actos abominables ya sea en una iglesia o en un cementerio por eso mismo es que es peligrosa siempre y es por eso que a los padres hay que indicarles siempre que tengan cuidado que sus hijos no participen en este tipo de situaciones ni tampoco de ritos entre comillas porque es peligroso además siempre tengan mucho cuidado de que sus hijos no se aíslen demasiado y que tengan sean propicios pero siempre sean demasiado introvertidos a que una persona con cierto poder ahí los llame para formar alguna secta usted me contaba previamente que había conocido de un joven que terminó sí un caso por ejemplo un niño a los 10 12 años tenía y se dedicó por curiosidad a participar de Ouija y al cabo de algunos meses terminó autista a los 12 años de edad y es totalmente inconcebible que vaya a ocurrir a ver dice Scarlett Paulina Gato pregunta al profe Cepeda ¿cuáles serían las formas de detectar presencia maligna en un hogar? sí detectar presencia maligna es por los efectos de los que ocurren por ejemplo ruidos inexplicables después que se han hecho exhaustivas investigaciones y que aparecen ruidos golpes por ejemplo en segundo lugar cuando dentro del mismo hogar se producen gravísimas disensiones entre los integrantes de la familia pelean unos con otros enfermedades inexplicables y enseguida porque hay que separarlos también de que pueden ser otras almas en pena eso lo dejamos de un lado estamos hablando de lo maligno cuando animales normalmente mansos sorpresivamente se transforman en agresivos un gato le salta a una persona por ejemplo un perro la muerde entonces eso es una señal que ahí hay algo y que esto puede ser una situación que viene de antiguo por eso hay que ver más o menos que antigüedad tiene la casa la historia la historia del lugar que es lo que había antes el lugar puede que haya habido un cementerio uno nunca sabe si allí se cometió un crimen o no entonces hay una serie de situaciones que se van produciendo además si hay fenómenos de incendios espontáneos que no sean fenómenos periquinéticos que no los haya provocado una persona que es lo que normalmente ocurre si esto no ha sido provocado por ninguna persona evidentemente que esto llama la atención un fenómeno de incendio y habría que ver por ejemplo cómo se produce el fuego si es espontáneo o no o sea hay circunstancias anómalas que deberían llamar la atención entonces ¿qué es lo que ocurre en esos momentos? ¿qué es lo que mejor hay que hacer? hay que llamar si la persona es católica llamar a un sacerdote si es evangélica llamar a un pastor evangélico para que haga un proceso de sanación de la casa un resorcismo sobre el mismo lugar y en el caso de los católicos periódicos se nota que haga una entronización del corazón de Jesús y en realidad se bendiga todo aquello que es precisamente sospechoso además tener cuidado con los objetos que se tienen ¿los objetos? objetos hay objetos por ejemplo que son cargados y de sí mismos tienen un mal significado ¿como por ejemplo? por ejemplo un cuchillo ritual uno puede tomar por ejemplo una cultura aymara por ejemplo un cuchillo ritual que se usaba 400 años atrás no se sabe qué tipo de cosas se realizaron con él en segundo lugar por ejemplo la presencia de armas también los juguetes esto es muy curioso los juguetes grotescos como se decía en una nota que hace un momento entre otras cosas el demonio da culto a lo que se llama el feísmo lo feo lo degradado lo grotesco entonces eso hay que verlo por eso por ejemplo que yo tengo mucha desconfianza en todas estas fiestas de Halloween por ejemplo no le gusta no me gusta ¿por qué? porque precisamente muchas veces las brujas claro que no lo hacen con ese espíritu actualmente por supuesto pero antiguamente cuando se hacían esas famosas asambleas de brujas que se llamaban los aquelarres en un bosque una luna llena bajo la presidencia el diablo en figura de macho cabrío aparecía las brujas con las escobas y ahí entonces ellas copulaban con el diablo y cuando usted sabe que un ángel no puede engendrar ni concebir no puede no puede porque el ángel no es un ente espiritual no puede tener contacto claro porque cada ángel es una sola especie todos los ángeles son distintas especies y en cambio nosotros somos individuos pertenecientes a la especie humana o sea teóricamente así que un parangón cada ángel equivale a lo que es la humanidad completa bueno entonces ¿qué es lo que pasa? que sin embargo puede en figura humana realizar actos sexuales cuando se une una mujer se llama incubo 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 y cuando se une a un brujo a un hombre su cubo hace trazo o sea de acuerdo a la posición que normalmente puede tener el hombre o la mujer en un acto sexual además también otra manera como actúa el diablo son con los famosos pactos los pactos los pactos en realidad los pactos son terriblemente peligrosos eso ocurre que la gente hace pactos hace pactos especialmente frente a la higiene en la noche del 23 el 24 de junio a la fiesta de San Juan normalmente lo hacen así ahora lo que pasa es que en el inferio norte todavía la higiene la higiene está en plena en plena lleno de hojas y nosotros no y nosotros en la parte más al menos al sur no pero eso es muy curioso es que cuando se hace pacto con el diablo un higuera aparecen en pleno invierno unas pequeñas hojitas nuevas perfecto yo he visto por ejemplo en la higuera en que se ha hecho un pacto hay estas hojitas y dos o tres higiene de alrededor no usted ha sido testigo de ello bueno yo no he sido testigo del pacto sino que calculado que se ha hecho hay un pacto bueno se hace una serie de fórmulas que por supuesto no la va a dar este tipo de recetas en televisión oiga profesor aquí preguntaba Felipe ¿qué pasa a propósito de lo que usted decía de llamar a un sacerdote un pastor evangelico en mi casa se sienten algunas de esas cosas ruidos y olores extraños pero somos agnósticos ¿qué podemos hacer? bien el problema de los agnósticos bueno aquí el viejo refrán ¿cree ese brujo Garay? no porque es pecado pero de él no los hay esas cosas cuando ocurren estos fenómenos personas que son agnósticos se dan cuenta que ocurren los fenómenos bueno habrá que dar los remedios que los que creen realizan para estos casos claro y creo que lo hacen siempre además también hay otras cosas por ejemplo que la usan mucho por ejemplo una de las formas malignas del famoso mal de ojo todas esas cosas por ejemplo la corona de ajo y una cosa muy curiosa Homero el famoso poeta griego de 3000 años atrás que escribió Liliana y Odisea cuando Ulises en Odisea volvía a su reino de Itaca pasó por la costa italiana y se enamoró de la maga Circe y la maga lo tenía totalmente seducido sobre todo con su mirada entonces Mercurio el dios Mercurio le recomendó a Ulises que cuando se enfrentara con Circe llevara la corona de ajo porque así iba a quedar sin efecto la acción penetrante en los ojos de Circe todas estas leyendas o mitos como queramos llamar que duran dos o tres mil años es para creer que responden a otras tradiciones a otras tradiciones que se vio asumiendo por la noche y está también la chilena aquí en Chile lo toman todo un lado festivo usted sabe como somos Chile lo comentamos que aquí es Don Sata Don Sata el Matoco el Cachú o el Cuco el Cuco como dice nuestro amigo el alcalde Garrido que es un hombre muy creyente por lo demás y que tiene una gran sabiduría popular yo lo escucho siempre con mucho respeto al señor Garrido fíjense que hay una cosa que se rieron como ese huaso que anda con los dientes forrados de oro a caballo seduciendo mujeres deflorando doncellas por los campos simpaticón eso es una manera en realidad como que nosotros tratamos de reírnos un poco pero evidentemente de que muchas veces el diablo toma esta figura como dijo alguien citando adelante a Baudelaire y yo citaría a un Eugenio varias dichas frases que la mejor trata que ha inventado el diablo en este último tiempo es convencernos de que no existe que el no existe entonces y por eso cuando nosotros decimos el diablo no existe se diluye el concepto del bien y del mal y eso se transforma entonces en una sociedad en que esta confusión de bien y mal es una sociedad que se pierde pregúntale al profe Cepeda es el gato que estamos utilizando en Twitter pregunta Paretio me dijeron una vez que el diablo es otra fase de Dios pero para hacer las cosas malas no el diablo es un ser creado el diablo es increado es eterno el diablo es creado con todos los ángeles que fueron creados todos buenos el diablo se pervirtió con todos sus secuaces se pervirtió y en realidad él es un ser no es el mal el diablo y los demás demonios son ángeles malos ah pero no es el mal el mal es una cierta privación de bien que se da en el ser pero en el fondo aquí es un ser que es malo un ángel que es malo Ricardo Salgado gato pregunta al profe Cepeda el demonio tiene algo que ver con presencias de extraterrestres bueno el demonio con presencias de extraterrestres habría que empezar a realizar si hay extraterrestres o no en realidad no tendríamos por qué obligadamente tener que relacionarla unas cosas si eventualmente hubiese extraterrestres de lo que yo tengo muchas dudas usted tiene dudas tengo dudas por supuesto aunque yo no descarto la posibilidad que dentro del universo haya seres inteligentes pero al menos dentro de nuestra galaxia mi opinión es que parece que no los hay pero si y esto de los ovnis yo creo que son cosas que de aquí mismo de la tierra de nosotros mismos nosotros no sabemos qué cosas se están experimentando ahora hay ciertos experimentos ciertas situaciones que ocurren en el mundo de estado o de privado que no sabemos qué alcance tienen nosotros no sabemos además pueden ser seres de distinta dimensión que estén junto con nosotros pero no lo confundamos el diablo es un ente espiritual él no tiene materia como todo ángel pregunta Angie Van der Wingard pregunta la profe Cepeda ¿cómo se puede saber si una persona tiene o tuvo una posesión demoníaca en su infancia que la hizo enfermar de por vida? es Van der Wingard o Der Wingard Van der ah ya conozco a la familia perfecto un profesor universitario muy amigo mío en realidad está mal puesto es Der 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 no sé por qué aquí en Chile le pusieron Der esta señora Van der Wingard en realidad ¿cómo dice? pregunta ¿cómo se puede saber si una persona tiene o tuvo una posesión demoníaca en su infancia que la hizo enfermar de por vida? bueno habría que buscar la causa de la enfermedad realmente cuando la persona ya es exorcizada y es expulsado o el demonio la deja la persona vuelve a estar en la situación anterior o sea no deja secuelas no quedan no quedan consecuencias así que si hay una persona enferma en ese sentido tiene que buscarse otra otra causa distinta a la del diablo cuando el diablo desaparece o sea cuando se va del cuerpo de una persona la persona queda totalmente normal oiga profesor hay tanta pregunta hay tanta pregunta algunos dicen existe alguna relación por historia pregunta Jaime Bastías entre los gatos específicamente y Satanás bien hay animales o ciertos animales que los relacionan mucho con Satanás y con las brujas los gatos los relacionan precisamente con las brujas también hay casos de perros hay perros que son perros furiosos y en general muchos animales también muchos la serpiente por ejemplo no nos olvidemos que la figura que tomó Satanás en el paraíso para atentar a nuestros primeros padres fue precisamente el de serpiente en realidad muchos animales se les atribuye esta situación pero la culpa no la tiene el pobre animal que nosotros conocemos sino que es el diablo que se vale de esos animales el vehículo el vehículo si pero no le tomamos odio a los animales por eso oiga profesor sin duda podríamos estar conversando con usted horas y horas nosotros nos gustaría invitarlo a seguir algún día volveré nuevamente esta va a ser su casa siempre y aquí hasta donde no hay posesiones demoníacas hay algunos que parece no hay algunos que parece usted ya ha visto aquí sobre todo cuando hace las entrevistas pero no importa retiro dicho perfecto oiga profesor lo último que le quería decir ya que usted es un hombre que tiene tanta experiencia usted fue sacerdote si señor hace muy poco en realidad nunca se deja ser sacerdote actualmente dejé ejercer el ministerio ah perfecto siempre sigue siendo sacerdote toda detenida aunque se case después aunque se case y aunque se condene y aunque se condene si señor eso es terrible es terrible marca fuego marca precisamente el carácter los tres sacramentos marcan el carácter el bautismo la confinación y el sacerdocio de tal modo cualifican la parte intelectual del alma que es por todo o sea ya no desaparece el alma y recientemente abogado también recientemente abogado hace cinco meses justamente creo que hoy día hace cinco meses los dos recibieron con mi hijo junto con alguna diferencia y yo con cierta antigüedad después de haber entrado a la escuela de derecho por eso recuerdo que una señora ministra de la corte suprema me saluda y me dijo bueno ya estaba bueno pues Hugo ya estaba bueno ya oiga profe lo último que le quería pedir es decir a la gente que está en la casa que lo ve que tiene mucha confianza en lo que usted dice habitualmente tanto en el matinal de televisión nacional y lo mismo que ha relatado esta noche alguna alguna enseñanza alguna lección voy a decir algo voy a decir algo en realidad hoy se está hablando mucho del 21 y del 22 de diciembre y se están anunciando cosas apocalípticas que va a ser tres días de oscuridad que va a ser el fin del mundo no nada de eso yo lo he dicho nunca nada de eso hay un proceso de cambio en la humanidad pero que ya empezó hace por lo menos 15 o 20 años con estos nuevos horizontes que tienen sobre todo las comunicaciones la ciencia y la tecnología y queda un proceso que va avanzando ojalá para bien pero que realmente haya esto que va a venir un cataclismo mundial eso es totalmente falso tranquilos así que estemos tranquilos en ese aspecto pero si cuidémonos ¿de quién? de nosotros mismos que somos los más peligrosos porque nosotros somos los más peligrosos los míos son los más peligrosos profesor un gusto para mí ha sido un gusto yo les quiero invitar no se levante todavía profe les quiero invitar a usted a que nos acompañe en esta pausa si que nos acompañe en esta pausa tiene 5 minutos para ir servirse una vida o algo porque al regreso estaremos conversando con un amigo notable el señor Aldo Romulo que apacase viene a Mentiras Verdaderas esta noche acá en vivo y en directo y ya regresamos ok queridos amiguitos los prometidos deuda ya hablamos de agresiones y lesiones ya hablamos del diablo y nos fue también con el tema que quizás lo vamos a seguir abordando de una manera distinta esta noche el diablo del periodismo en Chile no es un diablo en buen sentido el señor Aldo Romulo que apacase con nosotros en Mentiras Verdaderas por favor el aplauso que brota espontáneo en nuestro público yo he pasado a sufre no 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 pobre chiquillo de televisión todavía lo tienen ahí en el refrigerador por su dicho ¿qué te pareció la conversación que tuvimos recién sobre la existencia no a mí me atemoriza me atemoriza yo respeto mucho a Don Hugo ¿el profe o el diablo? yo respeto a mucho a Don Hugo pero las conversaciones sobre el diablo me atemorizan yo soy mucho de Fugata Campestre entonces me acuerdo de Sombras Tenebrosas y todas esas cosas perfecto ¿ah? ¿sí? entonces el diablo a mí es un personaje que me asustó pero ahora ahora que está ahí solo porque Paula está haciendo un programa en Estados Unidos estudiando pero no voy a dormir esta noche voy a tener que buscar compañía bueno de hecho aquí tenemos nosotros pero cuando vaya a hacer como al baño por ejemplo hacer pipí sentía así como que va a ir corriendo rápido es terrible una casa en solitario fíjate es duro es duro cada ruido tiene un significado distinto así que es muy complejo el tema oye Aldo de de ya quiero hacer el link ya que hablamos del diablo pero recién entraste la talla con lo de la sufra y todo lo demás un periodista de televisión pasó al refrigerador por hacerse gracioso y si estaba pasado a sufra a propósito que había estado recientemente entrevistado un señor un periodista ¿qué te pareció ese episodio? el episodio en cuestión mira en los noticieros de hoy está todo pausteado tú lees el pronter hay un lead determinado que se chequea y se recontra y se chequea no es espontáneo porque la gente que dice claro no es que la Consuelo Saver o el Ramón Ulloa o el Iván Núñez improvise lo que van a decir claro lo están leyendo el margen del periodismo deportivo es muy complejo porque tú vas e improvisas o sea dices lo que se te da en gana y por lo tanto es un espacio de libertad donde yo creo que los editores tienen muchísimo temor muchísimo temor en términos de lo que vaya a decir cómo lo va a decir qué gesto hace hoy día a propósito del clásico ayer había que explicar lo de Francisco Prieto el arquero de Colo Colo el movimiento y te juro que yo me senté en el estudio de Tele3 y lo único que tenía claro es que no podía imitar no podía hacer de nuevo el gesto no podía hacer al elefante de nuevo ¿el elefante? porque técnicamente no se ve o porque era inapropiado porque era inapropiado porque tú no podías o sea si estás criticando tú dices este movimiento no, no te vas a llevar el diablo aquí es sin censura pero es un movimiento así que tenía de hecho la otra vez Nicol Pérez vino acá e hizo el elefante hizo primero un pato yañe ya y después un elefante te paseo te paseo no te puedo creer y yo que soy un gallo muy gesticulador se me dieron las manos hoy día para ser el elefante y me reprimí y me reprimí hasta que se me salió pero está bien era un noticiero central por lo tanto creo que en ese margen de libertad que los canales te entregan tienes que tener una cuota de responsabilidad tienes que tener una cuota de sentido común para aplicar las cosas y si vaya a contar está goteando empezamos con el me parece que tenemos un aire acondicionado te dije te dije que no hablaras del diablo vengo yo y somos ¿será una manifestación? o es la papel la gente que está llorando o es entonces que fuera de broma no suele gotear tanto pero esta vez muestra 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 aquí abajo mire ahí se ve las gotitas que están cayendo en forma insistente yo creo que esto es una manifestación yo sé que son trucos así como Lucho Jara te pone un ambiente particular y te dice no te vino ustedes quieren que llueva para que uno se sienta más en confianza y diga más cosas pero está lloviendo pero está lloviendo más que de costumbre tiene una olla o una llave por último para que ¿no? ya pero se equivocó Víctor Gómez en hacer eso o está dentro de lo que de su imperio yo creo que fue más era una talla pero una talla porque digamos que no era una alusión al diablo como la que acabo de hacer yo específicamente era una alusión a un señor pinochetista que había ido a y yo creo que se tomó una libertad editorial que era demasiado excesiva por un noticiero que ya tiene demasiada libertad editorial en mi criterio pero creo que el canal lo operó con cierto criterio ni lo echar ni nada por el estilo lo congelaron un ratito pero sigue trabajando lo que pasa es que lo sacaron de pantalla donde reitero los periodistas deportivos tenemos ciertos márgenes de libertad que nadie más se toma dentro de un noticiero Aldo tú trabajas en televisión trabajas en radio trabajas en prensa escrita hablando en general de fútbol y deporte pero también de cine pero en tu desarrollo televisivo que es como el medio más donde más susceptibilidades parece que se se hieren ¿tú sientes que hay libertad para abordar los temas o todavía hay un poco de un pucha vos que un eufemismo no lo abordemos tan abiertamente insinuémoslo en la tele no lo hicimos en la tele no en general en la tele los programas que te ha tocado enfrentar donde ha estado tu presente es que yo soy yo soy re viejo digamos entonces me ha tocado pasar por distintas etapas dentro de todos los canales me tocó pasar yo estuve el año 94 en Televisión Nacional Ponte Tudor donde se estaba viviendo todavía todo el proceso de transición y donde se manejaban los temas con muchísimo cuidado para no herir susceptibilidades políticas básicamente y donde el cuoteo todavía existe me tocó estar en una etapa de Canal 13 donde la donde la la línea la línea moral era 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 muy severa me tocó el episodio del triciclo el episodio de esa censura sí me tocó me tocó hacer programas en Canal 13 donde había todo un proceso de transición donde nos manejábamos con 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 más libertades pero también con la sensación de que si de repente te iba a ir mucho más allá de lo que estaba establecido corríamos peligros y en ese sentido era 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 muy gratificante hacer ese programa en la noche a tu a tu día le falta alto sí era un gran programa pero de nombre impronunciable como un conductor yo creo que yo creo que ponerle los nombres a los conductores a los programas es un río además porque si te va a ir pero no además cómo lo presentáis hola buenas noches bienvenido a tu día le falta alto fue una cuestión que a mí me complicó mucho y que además venía saliendo la barra con Aldo y que además había antes era la última tentación de Aldo entonces era corte el labo ya está bueno pero tú te pusiste o manifestaste tu molestia hice un berrinche de proporciones bíblicas cuando 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 plantearon el nombre estaba el pájaro García que que fue un una gran persona un gran gran que no solo fue una gran persona sino que además fue era un gallo muy muy centrado y con el cual tú podías conversar muchísimo en términos de cuál era la forma más grata de hacer un programa y la verdad es que la reclamé mucho a él y a la gente pero ya salió y salió ¿ahí apareció el moguño que llamas tú? sí yo creo que mi viejo ya debe estar durmiendo cada vez que le hago reproche a mis padres me lo cobran durante mucho mucho rato mi papá Genoves es Genoves auténtico digamos y yo digo que lo que me heredó es un afán de trabajo permanente pero fundamentalmente esa cosa que tienen los Genoves es reclamar por todo y reclaman por todo y reclaman por todo pero reclaman de una manera específica porque reclamamos pero lo hacemos igual digamos vivir reclamando pero al final así las cosas igual así lo mismo sí ¿y tú tu casa era igual? ¿con tu mujer? ¿con tu hijo? yo en casi todo soy igual soy un gallo muy pesimista en términos de lo que va a pasar porque prefiero prefiero no hacerme demasiadas expectativas para que después las expectativas se superen entonces siempre estoy diciendo no, esto no va a resultar no va a pasar no va a pasar como nosotros queremos y si sale mejor pero ha pasado harto contigo ha pasado mucho a lo mejor tenías esta percepción negativa de no sé y sin embargo te has convertido en un gran referente de los medios conductor de programa ¿te consideras un triunfador? no ¿por qué? porque tienes no uno sino que varios trabajan trabajas en lo que te gusta tienes una familia bonita viajas o sea ¿a cuánto a nosotros nos encantaría que nos pagaran por ir a ver los partidos? por viajar acompañando la selección hay gente que se gasta fortuna hay gente que hipoteca sus vidas por ello y a ti pues yo quería ser psicólogo es como el Crespo que quiere tener el fenolizo o sea no si yo no tengo nada que reprochar a la vida en términos concretos si yo siento que hubo oportunidades que había que tomar y las tomé creo que tomé las decisiones correctas en los momentos correctos y creo que no trancé en cuestiones que creía que era importante no tranzar y así todo salía más o menos pero yo vivo con temor yo creo que yo creo que es tan es tan bueno que de repente se acaba y yo he vivido con mucha gente que ha estado nosotros estamos siempre en la televisión de repente estamos con los gallos que están en la cresta de la ola y la gente que se mantiene es muy poca y los ciclos son cada vez más breves ya los comentaristas no duran 40 años en pantalla y la cuestión se acaba en algún momento se acaba se acaba porque se tiene que acabar por muerte natural o se acaba por un deslío un error una tontera entonces es súper bueno es súper bueno lo que uno vive es increíble mi viejo mi viejo me insiste cada vez que me ve que lo que yo hago no es un trabajo ¿ya? él que trabajó en el campo y que es un trabajo y que hacía él me dice lo que tú haces no es un trabajo y yo a ratos comparto el juicio y te cuestiono también que te gastes la plata en cosas asuntosas banalidades pero es que este es un gallo que vivió la guerra y todo el cuento es una cultura de guerra de los europeos que viven pensando en la llave que está corriendo la luz prendida y no abrir demasiado rato el refrigerador nosotros crecimos en otras instancias y efectivamente lo que él considera que son lujos uno cree que así no ¿qué considera él por ejemplo que es lujo y que tú gastas? básicamente de lo que más me reprocha yo no soy un gallo que ande con lujo no tengo ni auto de lujo ni ropa de lujo pero me reprocha mucho de los viajes cree que una cuestión que para mí es imprescindible en términos de conocer y todo el cuento y así que no lo entiende ahora debe tener usted una relación muy rica tu papá debe tener un carácter bien especial con toda su historia todo su moguñez sí yo agradezco permanentemente tener a mis dos viejos no solo vivos sino que además muy lúcido juntarme juntarme con frecuencia con ellos y escucharlos yo creo que hay una rectoría moral ahí que es súper importante es allá que uno que transita siempre por los límites que por ejemplo a ellos no les gusta demasiado el humor creen que soy muy ácido creo que soy muy irónico creen que soy muy ¿no les gusta eso? no me están permanentemente reprochando que sea más bueno digamos que tenga un alma más buena y yo le digo que el alma es buena que de repente uno se puede equivocar en las formas pero en el fondo yo creo que la rectoría moral que ellos me entregaron está ahí presente ¿cómo te dicen tus papás a ti? al dito como siempre ¿al dito? sí ¿nunca te pusieron un sobrenombre así como mi cuchurrimi no sé alguna cosa italiana algo de aquello? no cuando chico me decían luchito fíjate pero no sé por qué ¿luchito? sí pero Aldo Romulo yo recordaría llamarme Jesús porque mi mamá se cayó cuando estaba embarazada yo soy el mayor y tuvieron mucho miedo durante un montón de tiempo y hizo una suerte de promesas y el cabrón sale sano le vamos a poner Jesús lo que yo interpreto o que no salí sano o que se le olvidó en el camino digamos ¿te imaginas llamarte Jesús siendo agnóstico? hubiera sido una grandironía otra más no pega Jesús Chapacase Jesús Chapacase Jesús Rómulo decía Pacase yo creo que siguieron la tendencia mi papá también se llama Aldo Rómulo a mí me pusieron Aldo Rómulo y yo quería ponerle a mi hijo mayor Aldo Rómulo y sabes que no me animé en el registro civil ¿por qué? porque yo le quería poner Aldo Rómulo y además con números romanos terceros entonces ya habría sido filete ese es verdad no sé sí llegué llegué convencido y me arrepentí ¿y Paula qué te decía? no pues ese hijo no lo tuve con la Paula Eduardo Fuentes menos mal que mi señora está en no pero no 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 me arrepentí yo mismo otra Paula me arrepentí yo mismo y dije no este cabro se va a llamar Aldo Alejandro y el Aldo se llama Aldo Alejandro es que la secretaria de registro civil se llama Paula yo lo estaba leyendo ella te decía Paula Pérez digamos oiga no le ponga Aldo Rómulo no marque ese pobre cabro con el estigma del nombre y de la belleza oye tú recién mencionaste el episodio del triciclo donde hubo censura tu molestia al respecto en otro momento también viviste una suerte de censura con Harold Maynickons que pidió tu cabeza sí no es que haya pedido mi cabeza Harold me llamó me llamó para la casa digamos y me dijo lo que tenía que decirme en aquel momento yo lo fíjate que ¿en buenos términos? no en malos términos ¿o fue con cara de cuica modo on? fíjate que cuando Claudio Borges el otro día trató a tres prestigiosos colegas de Chihuahuas uno aprovecha de hacer el recuento en aquel momento tú habitualmente estás a favor o en contra y cuando estableces alguna crítica se te dice tú estás en contra del fútbol chileno era un antipatriota y son procesos que se dan cada tanto fíjate que Fernando Riera se agarró con la prensa el guatón Santibáñez se agarró con la prensa el pelado Costa se agarró con la prensa y yo he tenido enfrentamientos directos con casi todos los presidentes y entrenadores del fútbol chileno no ando buscando apoyo ni nada por el estilo ni me habría gustado que me defendió la gente que tenía que defenderme que era mi jefe en el canal y en la radio pero uno siente que son procesos súper cíclicos que pasan siempre y que no porque pasen siempre tú los vas a tener que aceptar pero pero que suceden a mí lo que me molesta es que me amenacen y lo que me molestó de ese episodio es que me amenazaran mientras yo sea presidente no hay que comentar más partiduras eso te dijo mientras yo sea presidente tú no comentas más partiduras y el mismo Harold cuando siente que a él en su pega en la FIFA lo coartan o lo limitan o lo amenazan o qué sé yo él decide irse perdón Harold que además es periodista sí sí debería conocer cómo funciona esto entonces el sistema funciona más o menos igual mira cuando cuando Harold era oposición a Reinaldo Sánchez uno dice ustedes no dicen nada no investigan nada por qué no son más virulentos en la crítica y todo el cuento cuando le toca a él dice no ustedes son antiparchiota y Reinaldo Sánchez usted dice oye ustedes no dijeron nada de lo que hace Harold entonces está ahí te quiero hacer una pregunta Aldo pero no me la respondas ahora ya es la gran pregunta que se hacen todos por hoy Bielsa o Borges no me la respondas todavía vamos a una pequeña pero muy pequeña pausa y ya continuamos está Aldo Romulo que podría ser está Jesús Rómulo que apacase esta noche con nosotros ya regresamos de Mentiras Verderas Buenas señor oiga le puedo hacer una pregunta si de perdón le estaba contando lo que pasa estoy anotando aquí que tengo que crear el evento de la fiesta voy a crear de inmediato ok sábado cumple en mi casa listo ok ahora lo voy a tuitear también ya sábado cumple en mi casa listo perfecto ahora la foto ahí está listo ok cámbiate hoy Entel y aprovecha esta espectacular oferta LG Optimus Live a 0 pesos cuota inicial contratando planes multimedia desde 29.990 pesos mensuales ya lo sabes ahora no hay excusa para no estar conectado voy a llamar a la Javi para avisarle también así que fácil estar conectado Entel vivir mejor conectado esperemos un segundo Javi oye te voy a llamar después porque ahora estoy con Aldo que la media está invitada a la fiesta obviamente ya ya hablamos después besos te mando saludos a la Javi ¿en serio? si es buena banda de la Javi ya Aldo estábamos hablando de fútbol llevamos a Don Hugo y llevamos el diablo y hacemos la fiesta buena hacemos una tremenda fiesta Bielso Borghi para ti para mi debo decir que yo le tengo mucho cariño a Marcelo Bielsa mucho cariño a Marcelo Bielsa pero creo que los fantasmas de Bielsa son más o menos los mismos fantasmas que tiene Borghi hoy día ya si tú me preguntas hoy a mí me gusta el Borghi de antes el Borghi el Borghi futbolístico y el Borghi como persona yo creo que Marcelo Bielsa carga yo lo entreviste largo lo llegué a conocer lo admiro profundamente pero creo que ese el secretismo el espionaje el el encerrarse sobre determinadas causas el obsesionarse con algunas materias lo alejan de mismo es que pasa una cuestión rara si todos nosotros aplicáramos en la pega lo que decimos admirar de Marcelo Bielsa nosotros seríamos suiza ya hay gente que es increíblemente bielcista y que tú decís este gallo se rompe trabajando si yo fuera bielcista estaría en la BBC o sea haría pauta en los programas revisaría todos los números llevaría una estadística una estadística rigurosa y todo el cuento yo en ese sentido soy más parecido a Claudio Borghi yo confío más en mi inspiración que en mi trabajo total y absoluto obsesionado yo no dormiría en mi pega ponte tú como lo hacía Marcelo Bielsa claro que se fue a dormir para allá si esta lo es me parece insólito a mi me cuesta mucho separarme de mi familia es una cuestión por la que sufro y me complico hay gente que que no solo no solo se va y se queda largas temporadas afuera sino que además no lo resiente demasiado yo creo que por ejemplo Borghi no se separaría de su familia y Marcelo Bielsa si entonces hay mucha materia donde me acerco más a Claudio Borghi que a Marcelo Bielsa pero sabes que yo creo que la confrontación permanente la reyerta el conflicto que está desarrollando Claudio Borghi a mi me hace alejarme de lo que me gustaba de él digamos que era su manera de interpretar el fútbol y su manera además de interpretar la vida oye mira Aldo y te agradezco la respuesta porque muchos se tiran así como por la tangente y todo lo demás tengo aquí una fotografía tuya está buena la foto esta es una entrevista que diste a la revista Caras a Rodrigo Barría de la revista Caras y dentro de las muchas cosas que dice acá en esta entrevista que hay cosas bien divertidas como por ejemplo que te da miedo la entrevista particularmente a la revista Caras porque tú admiras a los actores que llenan de lugares comunes y dicen cosas divertidas y finalmente no dicen nada ya pero dentro de lo que sale acá en esta revista voy a sacar la página señor director mencionas que tienes una idea preconcebida de un programa ideal al estilo San Pedro si es como tu sueño si bueno por favor producción te queremos cumplir tu sueño en serio si por favor pasen esta es la primera profe que se pega pero me quedo ¿no? si ahora si ahora si y la barba la barba la trajo como nos trae la barba lo más importante de San Pedro ¿qué es eso? la capa San Pedro ¿cuándo he usado capa? nunca he usado capa San Pedro si no Superman capa pero esto no me entra esto va a ser muy ridículo bueno por lo menos las llaves si quieres ya tenemos las llaves de San Pedro ok y la capa de San Pedro por favor Aldo permíteme les voy a pero el editor de este programa además sabe de este programa porque yo he tratado de hacerlo en todos los canales y nunca me han pescado porque nosotros acá tenemos la posibilidad de experimentar al aire entonces como es tu sueño de hacer un programa explíquenos de qué se trata ese programa ya te ves igual a San Pedro igual y con el eso se amarra ahí el programa es ¿qué te mato? ¿ya? en el primer bloque te mato ¿ya? perfecto te digo que elijas tu manera de morirte ¿ya? y hago una nota periodística diciendo que te moriste perfecto tú elegiste cómo te moriste te moriste en un accidente de avión te moriste en no sé qué cosa te moriste en... y hacemos una nota periodística perfecto en el primer bloque y ahí explicamos más o menos de tu vida ¿la siento cómodo? y traducimos la trayectoria no, si la siento más cómodo siempre es para el conductor yo eso lo aprendí en... pruébalo y te va a ver lo cómodo que es me debe en eso ya ese es el primer bloque en el segundo bloque hacemos una cuestión como el Discovery Channel con tu amigo y tu enemigo perfecto ¿ya? ¿cuál pasó a ser mi cámara? esta mi amigo y mi enemigo tu amigo y tu enemigo que te describen desde el punto de vista básicamente de la moral perfecto ¿ya? cuáles son tus pecados y esas cosas y en el tercer bloque que es el bloque fundamental tú llegas al cielo y yo soy San Pedro y tengo que decidir si entra o no a partir del testimonio de tu amigo y a partir de lo que hiciste en la vida ¿ya? está bueno supongamos que este es como el piloto y yo soy... perdón yo soy San Pedro y tengo barba y tengo una... como un buen San Pedro gran manta blanca y esas cosas y ahí en la antesala tú vas a compartir con otra gente que está esperando te puede tocar con el bispresle y ponte tú te puede... además te puede auspiciar San Pedro no y además si queréis ponerle interacción y esas cosas la gente decide en su casa si le abrieron o le abrís las llaves del cielo ya me mataste presentaron mi nota yo morí en un... en una... una situación tiene que ser una situación placentera según una orgía ¿ya? morí en una hipótesis porque morí en medio de una orgía y entrevistamos a todas las cabras que están ahí y todo el cuento lo hacemos entero gracias por decir cabras no humillarnos y ya perfecto se hizo la nota y estamos en la tercera donde estoy jugándome la posibilidad de entrar al... al reino del cielo hagámoslo piloteo ok Eduardo a partir de tus pecados te voy a entrevistar si San Pedro si tú fuiste soberbio no, no hagámoslo el piloto mejor no te arrepientes de la soberbia que mostraste en algún momento en tu vida ¿no? si yo creo que todos aprendemos en la vida ¿ya? uno aprende los errores ¿si? si uno tiene que aprender a ser más humilde pero además mentiste quieres que te recuerde los capítulos donde mentiste ¿no? uno al menos tengo mala memoria ¿ya ahí? bueno pero quería seducir a esa chica yo le inventé que era dueño del canal ya y que lo que pasa es que esa productora en particular la la Lorena estaba confiada y ella quería hacer carrera en televisión y le dije mira ¿no? la Lorena Gracias.